muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de game in pack y el día de hoy vamos a hablar sobre la tienda de paimon si bien ya voy tarde con la tienda les pido una disculpa por esta parte porque precisamente debía haberla hecho ayer con la cuenta europea pero por aquí el motivo que ya expliqué en el directo que por trabajo pues obviamente me tuve que descansar y no pude grabar la sesión bien vamos a hablar un poquito de la tienda en este caso tengo a los personajes a los dos que a constelación 6 con lo cual pues bueno puedo hablarle un poquito más de los dos personajes tenemos en este caso obviamente la tienda no se le olvide comprar antes que nada lo que son los deseos tanto normales como lo del destino digo lo del destino como los especiales como pues bueno si tienen que cambiar la madre 2000 protogema dios estoy rico estoy rico estoy rico estoy rico bien como les iba diciendo vamos a hablar el día de hoy de los personajes como lo puedan ser veido y de noel en su caso pues obviamente yo ya los tengo master izados por así decirlo ya los tengo a nivel alto ya los tengo concepto no ha habido creo que le quite su set no tiene su ser completo pero bueno es un personaje que es de mandoble es un personaje bastante interesante polivalente puede llevarse de varias formas como lo puede hacer de dps como lo puede hacer como un soporte usando ya sea en este caso la gran espada del sacrificio o cualquier otra espada de que pueda llevar de daño de este caso puede llevar alrededor mares e inclusive puede llevar la plaza de adora la lluvia esto si le llevamos en una composición hidro y electro además de que es un personaje que en sus tres talentos obviamente da cinco ataques básicos le da el escudo de la marea el cual devuelve daño si tú por ejemplo mantiene expulsado esto que quiere decir que si yo mantengo pulsado el botón vamos a hacer el cambio aquí rápidamente de los personajes vamos a hacerlo aquí rapidito en este lugar vale si yo por ejemplo pongo aquí ha habido vídeo 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 lo vamos a poner también a noel para que no nos atracemos vale damos aquí utilizar cambiamos aquí vale si yo por ejemplo tengo los cinco ataques de veido 1 2 3 4 5 vale pues ya estaría pegando con veido igual tenemos el de aquí que por ejemplo si nos empiezan a pegar y alcanzamos un daño máximo pues va a regresar pues ese daño que le hagan al escudo y por último tenemos lo que es su ataque o habilidad que también les da un escudo donde con ciertas constelaciones pues va a mantener esos dos dragones que están ahí alrededor de ella que irán metiendo cargas a los demás enemigos obviamente veido de un personaje electro y obviamente puede ir en una composición electro donde puede aprovechar pues su máxima capacidad siendo que recuerden que la constelación de doble electro pues les va a dar como tal alto voltaje el cual va a reducir obviamente los efectos de hidro y también va a mantener una cantidad de partículas más elevadas de lo normal cuando se aplique el superconductor que en este caso creo que es agua con electro si no mal recuerdo sobrecarga cuando es electro con fuego o electro cargado creo que es cuando me parece me falta uno aquí que electro cuando es perdón super conductores electro con crío y electro cargado creo que es cuando es electro y agua vale con lo cual va a generar más partículas con lo cual va a recargar más rápido el último con lo cual va a tener más defensa con veido además veido también puede activarse de esta manera poniendo una simplemente un espadazo y también funciona pero realmente su mayor plus está cuando tiene prácticamente activado su habilidad como una especie de contra ataque y le hacen el mayor daño en el escudo tiene bastante buenas constelaciones en este caso la constelación 2 en la que mejor le va pues porque obviamente los ataques electro que ya genere con quebranta tormenta que quebranta tormenta para quien no lo sabe es el ultimate va a rebotar a dos personajes más con lo cual pues obviamente en quien conjunto enfrentándose a varios enemigos le va a hacer obviamente más daño en este caso tras atacar en la constelación 4 pues veido va a obtener un 20% más de daño electro y en la última pues obviamente va a bajar resistencia electro con lo cual le viene bastante bien al personaje bien no lo voy a hablar mucho de cómo armarla porque realmente ya esto depende de ustedes como ya les dije en este caso hay dos composiciones de armas que le puede ver dónde sets que le pueden venir bien a veido ya sea dos de perdón dos de redes de reminiscencia dos conjuntos de gladiador o dos conjuntos de reminiscencia si lo dije bien me estoy equivocando que le dan 18 por ciento más de ataque y dos piezas de el conjunto de dios me va el nombre de este de por acá que serían dos piezas de llamas a noyes de furia del trueno con lo cual estaríamos potenciando su ataque y sus ataques eléctricos por el otro lado si lo queremos que veido sea un personaje más de bursa es decir que su ultimate nos enfoquemos en su ultimate podemos enfocarla con dos piezas de del set de adiós del set de se me va por aquí con 12 del set de el emblema no de ritual de antigua la nobleza donde se derrinde con el cual de reto al danción no esa con el cual potenciaremos su definitiva y o dos piezas de gladiador para que obviamente también mantengamos su daño completo en el caso de que no queramos sacar dos y dos piezas porque no tenemos porque somos un nuevo jugador opten por un set que se llama el set de emblema del destino este lo que va a hacer es que veido recargue más rápido su ultimate que obviamente a mayor cantidad de recarga energía tenga más daño va a ser su ultimate con lo cual pues si la vamos a usar el soporte veido va bastante bien con este set además de que obviamente la recarga energía va a potenciar a todo el equipo puesto que ya va a ganar mayores partículas son los sets que yo considero que pueden ir mejor con ella y bueno ya depende de cada quien lo que quiera o no del personaje en el caso de noel pues simplemente tenemos podríamos decirlo hace mucho tiempo se usaba el set perdón aquí está se usaba el set del gladiador puesto que no él no tenía como tal a cinco entelaciones no tenía como tal un buen ser hecho específicamente para ella para sus fortalezas se usaba el set del final de gladiador el cual le daba 18 ataques y le daba más daño en sus ataques de mandoble lanza esto debido a que su ultimate hace mucho daño de tipo geo hace una espada la imbuye su espada en precisamente geo está muerta mi pobre no él vale con lo cual pues bueno el personaje sacaba el mayor provecho rojo el palacio se cae en la espalda bueno en fin de las armas que le vienen bien a noel siempre y cuando tengamos una constelación 66 que ahorita lo voy a decir porque pues podemos usar en este caso la mala médula así es que tenemos el pase de batalla podemos usar también le funciona bastante bien la grande para el sacrificio si bien no va a activarla todo el tiempo porque pues obviamente tiene su escudo pues si logramos activarla en alguna que otra vez con refinamiento pues va a tener un mayor escudo con el cual va a tener un poco más de tiempo se jude decir activamos uno se cae su escudo volvemos activarlo pues ya tendríamos el escudo de manera secundaria o también puede llevar la gran espada de favorios que también inclusive la puede llevar veido que no lo dije anteriormente y fuera de esto podría llevar el prototipo arcaico también veido lo puede llevar se me olvida cual se me olvida aquí también puede llevar el asesinato de katsura y que también le viene bien que no es que sea lo más óptimo lo mismo veido pero bueno ahí está y en caso de que usted ya la tenga con c6 puede optar por dos opciones de las cuales sombra blanca considero que al refinar la a refinamiento 5 ya sería el máximo tope de noel a menos que tengan la nueva espada de hito que pues obviamente esa viene a referencia con daño crítico que le viene súper bien ganó de la encima combina bastante bien con ella y como ya dije en caso de tener pues no conseguir o no querer sacar esta espada porque da defensa y queremos cuadrar nuestra vuel pues bueno el sable de médula a refinamiento más alto pues es un buen elemento buena arma para ella precisamente porque ya tiene escudo con lo cual puede aprovecharse muchísimo de su pasiva en el caso de los sets como ya dije es el gladiador y el otro que está funcionando muy bien es el set de cáscara de sueños opulentos que éste lo encuentran en una suma uno de los más es más reciente que potencia mucho su daño que hoy potencia mucho su defensa con lo cual nace 6 se verá beneficiada mucho más noel recuerden que en este caso sus ataques vienen un escudo geo el cual después de explotar va a hacer más daño el último y que es una espada larga prácticamente de geo sigue haciendo ataques básicos pero va a potenciar su daño de elemento geo y todos aquellos potenciadores como por ejemplo puede hacer el caso de junjin va a potenciar mucho sus daños básicos no les hablo más de 9 porque realmente no quiero ir más lejos de sus mejores constelaciones tenemos en este caso la primera que es al atacar estando en el mismo tiempo bajo los dos efectos es decir bajo el efecto del ultimate y el escudo pues va a aumentar la cantidad de vida que va a restaurar o sea se va a curar a ella misma durante mucho más tiempo la segunda pues obviamente va a reducir el costo de aguante está casi no lo van a usar de los ataques cargados porque casi no hacemos ataques cargados con él pero no quiere decir que sean malos y funcionan y aumentan un 15% el daño que inflige con estos ataques por lo cual no es tan buena tenemos la 4 que básicamente cuando explota su escudo es decir que se lo rompe no explota pues va a ser un 400 por ciento más de daño que con lo cual pues bueno también hace daño y por último tenemos la constelación súper más importante de noel esto es para aquellos que les haga falta por ejemplo una constelación pues pueden sacar esta constelación con lo cual su noel terminaría haciendo un 50 por ciento más adicional de daño de ataque convertido de su defensa con lo cual no el todo sucede y todas sus habilidades por lo general vienen potenciadas por la defensa con lo cual este constelación número 6 va a funcionar de maravilla con ella y bueno pasando a otra cosa grabando esto de manera rápida y por general lo corto pero bueno esta vez lo hice directo vamos a pasar a la tienda con las armas reales yo sé que muchos de ustedes ya les he dicho que está en otros hace un mes aproximadamente dos meses les dije les hable de las armas reales no me voy a extender con estas las armas reales no es que sean malas ya simplemente que para sacarle su mayor potencial requieren una inversión mucho más alta el problema siempre lo voy a decir quizás por esa razón mucha gente dice que no son buenas espadas es porque precisamente los estatus de color morado que están en la parte de arriba en este caso que son de ataque y ataque básico precisamente son estatus que la gente no valora como los mejores estatus ya en qué sentido pues para cuadrar a tu personaje pues te va a costar más cuadrar un personaje que tenga un arma que no lleve los estatus de probabilidad crítica o de daño crítico esto debido a que precisamente no tiene esa cualidad pero esto no quiere decir que no lo puedas cuadrar sí que es cierto que vas a perder algo de daño crítico por no tener un casco crítico o por lo voy a mentir pero buscando ciertos artefactos cuadrándolo mejorando el arma a rango 5 puede que le saque el mayor provecho cuál es otro punto fuerte de esta arma si bien al dañar a un enemigo cuando hagas un golpe de probabilidad crítica perdón al dañar a un enemigo aumenta la probabilidad crítica en un 8 por ciento puede acumularse hasta cinco veces vale una vez aceptado un golpe crítico esto quiere decir que esto solamente aplica un solo golpe las acumulaciones de concentración o las acumulaciones de probabilidad pues se van a reiniciar qué quiere decir esto si nosotros sacamos la cuenta aproximadamente 8 por 5 son 40 por ciento de probabilidad crítico si nosotros por ejemplo de base le ponemos un casco crítico a nuestro personaje y hacemos una suma de artefactos del 50 por ciento de probabilidad crítica a los cinco golpes nuestro personaje va a tener la probabilidad de hacer un golpe crítico del 90 por ciento algo similar a lo que hacen los personajes de crío y si por ejemplo refino mi espada que yo nadie lo va a hacer ni yo lo voy a hacer porque precisamente tengo hay otras armas en mi caso ya tengo las otras armas pero por ejemplo quien decida hacerlo tiene puede hacer la inversión supongamos que a rango 5 esta arma te va a dar no sé un 16 por ciento vamos a ponerle un 10 por ciento ya vamos a poner un 10 por ciento no le hagamos al mami ya un 10 por ciento de probabilidad crítica por cinco golpes cuánto es 50 por ciento más 50 que llevabas es un 100 por ciento de que ocurra en ese daño crítico ya mayor refinamiento vamos a poner que estoy exagerando y sube 2 por ciento son por cuatro por cinco refinamientos dos por cinco son 10 entonces 18 por ciento 18 por cinco cuánto es es un chingo de probabilidad crítica puedo reducir mi prueba de crítica como lo hacen los personajes de crío con la doble consonancia de crío con estar congelado con ponerle agua puede llegar a funcionar bien pero repito esto no lo valoramos porque nadie a día de hoy considera que ponerle el 100% de probabilidad crítica a un personaje sea lo más viable no quiere decir que sea una mala arma simplemente que hay otras que ofrecen ciertas características para centrar un personaje con la mejor potencia y el mayor daño posible esto no lo hace una mala arma simplemente que te va a costar más trabajo armar un personaje en torno a esta arma es lo único diferente pero no es mala porque porque te da probabilidad crítica recuerden toda arma que te da problema crítica o daño crítico es una buena arma que si bien no te la da como estatus principal no y no es fija a mayor refinamiento te va a dar mayor probabilidad menos posibilidad de que hagas menos golpes con lo cual pues bueno vas a sacar un mayor provecho del arma y bueno chicos esto ha sido lo que es la tienda no se les olvide reclamar lo que es pues obviamente sus aquí en canjear polvo estelar si van a cambiar su refinamiento si van a cambiar en este caso sus moras sus materiales pues bueno aquí hay diferentes cosas que pueden reclamar yo considero que realmente lo que pueden cambiar es la mora y los encuentros tanto del destino como entrelazados y ya en este caso pueden usar aquí para cambiar otras si realmente consideran que ya tienen todas las constelaciones como por ejemplo aquí en mi caso ya las tengo pues bueno comprarme uno que otro deseo y si me hace falta para reñar un hueco pues lo haré y si no pues no y bueno chicos hasta aquí esta pequeña observación ya me lleve tarde 15 minutos espero les sirva yo soy bien me despido no se han de decirles muchísimas gracias por haber estado aquí espero les haya servido este vídeo y nos veríamos hasta la próxima que sea mañana pasado y que les haya servido esta pequeña guía de la tienda de paimon de el mes de febrero yo soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima bye y